A ver, lo primero de todo es saberse las derivadas. Él sabe las derivadas, ¿no? Sí, sí. Lo dudo. Ah, lo puedo hacer bien. Lo dudo, lo dudo, que encuentres un amor tan puro. Como el que tienes en mí. Os voy a cantar Tintorro. A ver, Tintorro. Tintorro, no, Tintorro. Mira, los niños de mi instituto, de todos los vídeos que tengo, veinte mil vídeos. Se fían en eso. El que no se coleta. Eh, busca, busca. Hay militos. Esto es un número. Me va a tomar por culo. Y así de educados son miados. Ahora, cuando hay un número delante de lo que sea, tú el número lo das igual y deriva lo que hay después. Eso te lo tienes que aprender. Entonces, la derivada de esto sería. El 3 lo das igual. Y ahora con la derivada del producto. Derivada del 0. Cosen. 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 Dx más pi tercio. Por la derivada de lo de dentro, si esto fuera 2x, tendría que poner aquí un 2, pero no hay 2, nada. Por 1. Por esto sin derivar. Más, esto sin derivar. Por la derivada de esto. La derivada de esto, ¿cuánto es? 1 más tangente al cuadrado de x al cuadrado. Hay 2 expresiones. La tangente es la que más por ahí donde. ¿Y por qué pone? 1 más tangente. De x al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Por 2x. No, no era así. No, era una derivada de 1 más tangente al cuadrado. Por la derivada de lo de dentro, que es 2x. ¿Cuál es un 아버zo del que lo que nos vamos a hacer? 3x. Muy bien. Ya, yo voy a ver el abierto. Ya, le quiero a mi madre para un mundo. Quédere que nos vamos a hacer. Quédere que nos vamos a hacer.... Quédere que nos vamos a hacer, Quédere que nos vamos a hacer. ¿Crees que nos vamos a hacer. Gracias por ver el video.